Con MultraSan nuestra pasión es mejorar su vida. Encuentre nuestros almacenes ubicados en el Centro Comercial Plazarela y Ciudad de la Norte, todo en electrodomésticos, motocicletas, todos los artículos que usted necesita para que los compre con muchas facilidades. Visítenos y se sorprenderá. Con MultraSan, patrocinador de la sección Así No Es. Sigue la indisciplina ciudadana. Esta ruta es sur-norte, o sea, desde la clínica Torcoroma hacia San Agustín. Pero vemos tres conductores, el del camión y dos motociclistas que van por el sentido contrario, poniendo en riesgo la vida de quienes transitan correctamente y la suya propia. Por su falta de cultura ciudadana, Unas y No Es. ¡Gracias!